Bueno mis amigos, este es nuestro trabajo, el que llevamos haciendo, gracias a Dios Ahí vamos con toda Cómo nos va quedando nuestro trabajo Qué tal del 1 al 10, cuánto lo califican Qué tal les parece Hoy empecé a hacerle las cuchillas, cómo me quedaron Ahí vamos, gracias a Dios Mañana, con el favor de Dios Haremos esta otra Ya la empezamos Como ustedes pueden ver ahí Miren Y qué bonito país Del 1 al 10, cuánto nos califican Qué tal nos va quedando nuestra mano de obra Qué bonito paisaje mis amigos Muy bonito también Incluido en este atardecer Hoy 20 de diciembre Gracias a Dios Todas las maravillas que hace nuestro Padre Celestero para nosotros Que tal nos va quedando nuestro Padre Celestero para nosotros Villamos Días Hiedie Eso , por nosotros , hasta returns La Días Qué Genau Sab five saja Dos A A Gracias por ver el video.